Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en Hotel Casino San Antonio Bayenjoy, ya que comienzan las celebraciones de fiestas patrias en el principal centro de entretenimiento de la provincia del litoral de Los Poetas. Diferentes panoramas para visitantes y para los sanantoninos que vamos a conversar y también extender la invitación junto a Rodrigo Gendelman, encargado de marketing del Hotel Casino San Antonio Bayenjoy, para que también nos cuente todo parte hoy día en la noche, Rodrigo. Hay una presentación especial también dedicada a lo que ya va a ser esta semana dieciochera, podríamos decirle, y también cuéntanos cuáles son los programas y también las actividades que ustedes tienen en el programa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, como tú decías, muy contentos, muy entusiasmados. Hoy viernes partimos con la celebración en grandes fiestas patrias con Los Guasos Quincheros, nuestra noche de estrellas, primera vez acá en nuestro casino, así que con todos los clásicos del folclor vamos a partir estas fiestas patrias. Hoy viernes tenemos una infinidad de panoramas, muchísimos espectáculos, muchísimas promociones, mañana sábado vamos a tener orquesta. Desde hoy y hasta la próxima semana nuestro horario va a ser extendido, vamos a cerrar las puertas del casino a las 6 de la mañana. Recordar que abrimos a las 11 de la mañana, vamos a tener intervenciones folclóricas desde hoy, también antes del show principal y después del show principal para ir generando también ambientes. Tenemos ambientada la sala de juegos, una diversidad de espectáculos muy grande, orquestas locales que le van a dar el ritmo y la fiesta también a todos estos panoramas. Hoy están Los Guasos Quincheros, démosle a conocer a la gente y también a los visitantes porque van a llegar en gran cantidad hasta la provincia. ¿Cuál es la parrilla programática que se puede decir que tienen preparado como Hotel Casino San Antonio? Como tú dices, hoy Los Guasos Quincheros, ya mañana vamos a tener una orquesta local de cumbia. El próximo martes, primera vez en nuestro casino, vamos a tener al grupo folclórico de Cuecachora, Aparcoa y Sigrid Alegría. Nuestra actriz nacional va a estar ahí participando y cantando en este gran grupo. Después, miércoles y jueves, como es tradición, la gran sonora cartagena, orquesta local y ya de la casa acá en el casino, eso del 18 y 19 de septiembre y especialmente esos días también vamos a regalar, como es tradición en el casino y siempre nos preguntan, sobre todo a través de redes sociales, vamos a regalar empanadas y terremotos. Ya a toda la gente que está en la sala de juego, desde las 19 horas aproximadamente. Después, el viernes, rematamos con Yolito y su Combo. Y el sábado nuevamente cerramos las fiestas patrias con una orquesta local, con toda la combia y todo el sabor. Cuéntanos sobre la entrada, el valor y también hay nuevas máquinas. Esta alianza que ya se genera hace algunas semanas o meses, mejor dicho, con Enjoy, ha generado que también llegue la tecnología y la infraestructura novedosa hasta acá, San Antonio. Sí, mira, en cuanto a los horarios, bueno, nosotros vamos a aperturarnos el casino a las 11 de la mañana, lo cerramos a las 6 de la mañana. En cuanto a todos estos temas nuevos que tú comentas también, muy atractivos, tenemos máquinas de azar nuevas, de última tecnología, tenemos un mundo nuevo de beneficios que es Enjoy Club, Enjoy Club San Antonio, en donde tú te puedes hacer socio y optar a diferentes beneficios de acuerdo a la categoría de la tarjeta. Eso es totalmente gratuito, tiene que estar acá dentro del casino, obviamente, tener las competencias regulatorias mayores de 18 años, estar acá dentro del casino, y solamente es gratuito con su carne de identidad. Adquiriendo la tarjeta, ahí vas acumulando puntos y, por ejemplo, el 18, el miércoles, vamos a hacer un sorteo también acá en la sala de juego. Para todos los socios, Enjoy Club vamos a tener una, bueno, durante todo el mes hemos tenido una promoción especial todos los miércoles, en donde premiamos dinero en efectivo y tickets promocionales. Siempre con la tarjeta Enjoy Club, aquí a mi espalda también están estas máquinas nuevas que te estaba comentando, han sido sensacionales, se vienen muchos nuevos proyectos, infraestructura en el casino, así que está muy bueno, muy bueno, esperamos tener prontas noticias ya a octubre, noviembre, con estas novedades que van a ser espectaculares. Por ahí finalizando, esta noche, ¿qué era estar los guasos quincheros? Todos nuestros espectáculos parten alrededor de las 22, 30 horas, recordarle a toda la gente, a todos los sanantoninos y a todos quienes nos van a visitar, que la recomendación siempre es llegar temprano, ya, para que puedan obtener una buena ubicación, pueden estar en primera fila siempre y cuando puedan llegar temprano, allí también hay un cambio porque de repente se nos generaban algunos inconvenientes y estamos premiando también a nuestros clientes, jugadores y de acuerdo a la categoría de la tarjeta Enjoy Club, también pueden optar a reservas en mesa, así que eso es súper importante. Para los que no y para los que nos visiten por primera vez o lleguen más tarde, aproximadamente desde las 22, 30 horas, parten todos nuestros espectáculos y como siempre lo destaco, seguid nuestras redes sociales, arroba Hotel Casino San Antonio, Instagram y Facebook, porque también vamos a estar regalando entraditas para toda esta fiesta y toda esta semana 18 horas. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, mucho éxito y que salga todo bien durante estas celebraciones de Fiestas Patrias acá en el Hotel Casino San Antonio Bay & Joy. Vale, muchas gracias a ustedes. Ahí está, Rodrigo Gendelman, encargado de marketing del Hotel Casino San Antonio Bay & Joy, entregándonos la programación, las actividades preparadas para Fiestas Patrias acá en el Hotel Casino San Antonio. Una serie de actividades parten esta noche con los huasos quincheros, sigla de alegría, orquestas reconocidas de la provincia, así que la invitación queda extendida para que vengan hasta el Hotel Casino San Antonio Bay & Joy. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.